Yo vine de donde andaba Se me concedió el volver A mi se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa napolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darte retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Perdí un amor que tenía Perdí un amor que tenía